El heredero universal de Juan Gabriel, su hijo Iván Aguilera Salas, continúa en su esfuerzo por lograr que su tío Pablo Aguilera abandone las propiedades de Parácuaro, Michoacán, que algún día fueron del Divo de Juárez y que hoy pertenecen a Iván. Bueno, licenciado Pousen, ¿qué va el asunto de Pablo Aguilera? ¿Finalmente le hicieron el desalojo o no le hicieron el desalojo de donde vive en Parácuaro? Bueno, no, simplemente se le notificó, el señor contestó la demanda y sigue el curso normal este procedimiento. Pero luego de que don Pablo argumentara que la casa donde vive actualmente no está a nombre de Iván, sino del ex-manager de Juan Gabriel, Eugenio Martínez, las investigaciones han arrojado nuevos datos. Finalmente se pudo comprobar que la casa donde él vive queda en un predio de Eugenio Martínez. De ser efectivamente de Eugenio Martínez, lo único que tiene que hacer es comprobarlo y que se mantenga viviendo ahí. ¿Cuál era el nexo en realidad de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, con Eugenio Martínez? Porque al parecer tenía, cada vez que aparecen situaciones, nos damos cuenta que tenía mucho control y mucho poder dentro de bienes y propiedades de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Entiendo que había una relación personal, incluso relación de trabajo, e hicieron negocios juntos. Cabe recordar que Eugenio Martínez trabajó con Juan Gabriel varios años, pero su relación laboral terminó muy mal. De hecho, en el 2004, Eugenio adquirió una deuda millonaria con el Divo de Juárez y como garantía de pago, ofreció un penthouse de su propiedad en el lujoso Waldorf Astoria de Nueva York. Pone como garantía una cuenta de inversión para acreditar que tiene los fondos necesarios para pagarle a don Alberto la cantidad mencionada y además entregarle la posesión de este inmueble, que es un penthouse en el Waldorf Astoria. En el 2012, 2013, se presentaron las acciones necesarias para exigir el cumplimiento del pago de lo deudado, además de la entrega de un bien que debería estar a favor de don Alberto. ¿En qué estatus va este acuerdo que, pues, que obviamente nunca se dio? Hace un par de días nos notificaron la sentencia en primera instancia en donde se nos reconoce la razón y se le... O sea, ¿le dieron la razón a ustedes? Nosotros, claro, y se le da un término de tres días al señor Martínez para que cumpla los términos de esa sentencia, es decir, el pago del adeudo, el pago de la cantidad que le debe a don Alberto, en este caso ahora la sucesión, y por otra parte la posesión jurídica, entregarle ese departamento. ¿Hay algo que de pronto que compruebe que pertenecía efectivamente a Eugenio Martínez? No, no tenemos absolutamente nada hasta este momento. ¿Alguien ya vio este departamento? Lo desconozco, por parte nuestra no. ¿Qué pasa si el departamento no existe? ¿Qué pasa si el departamento no es una realidad ni lo poseyó jamás Eugenio Martínez? ¿Puede entrar eso dentro de las posibilidades? Tendríamos que iniciar un procedimiento en todo caso penal, posiblemente por fraude, por haber entregado en garantía o por haber comprometido un inmueble que no existe. El funeral de Hugo Figueroa, sobrino político de Joan Sebastián, comenzó esta madrugada en su ciudad natural.